Vengo de la oscuridad, como un trecocho sin martillo Partirte el corazón, es un proceso sencillo No como caquillo, no peleo por fresa Esa debilidad no va dentro de mi naturaleza G Ok Erra empezar a wey, sufrirán como la ley Yo con un batro en la copa cuelaré agua en el Lo mío es chupo, rojo agapo dándole play Tú eres el mejor, sigue jugándote ese parlay Haters, muchadores igualados Que no saben ni dónde coño de su madre Que están paradas, mis ladies Las amo demasiado cuando están a mi lado Luego se embarcen del pasado And to the land con Tricky T Gregory con Creepy T Esto está para morir Fumaremos hasta el fail Esa es la ley, mi broda Lo que tengo en contra es que se jodan Vengo de la oscuridad, como un trecocho sin martillo Partirte el corazón, es un proceso sencillo No como caquillo, no peleo por fresa Esa debilidad no va dentro de mi naturaleza Ponganla como la ponga La vida es redonda Fuck you, voy a 3D o con congas Mi turno en la ronda, chúpame la monda No esperes que tu estúpida pregunta responda Género mi propia onda, poseo mi tote Ponte donde no te note, yo ni los coyotes Voy fuera del lote Energiendo en la alcantarilla Destroy Abrojar con la pandilla Fumador sin semillas Con seguidor de rama Solo a borrar con panas Hip hop toda la semana Solo a mi mamá Las chamas son como el viento Un suspiro del tiempo Sin arrepentimiento Un suspiro del tiempo